Va con muchísimo cariño para ti este tema que hizo famoso el príncipe de la canción José José. Gavilano Paloma es uno de sus clásicos y espero te guste mi interpretación que te mando con muchísimo cariño desde Monterrey, Nuevo León, Ciudad de las Montañas. Corre videotape. No dejabas de mirarme, estabas sola, completamente bella y sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola, y fui y te dije ola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa, casaste al aprendiz de seductor. Y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Moralidad, no hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Moralidad, no hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Moralidad, no hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Moralidad, no hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Moralidad, no hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Moralidad, no hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Lentamente te solté entre mis brazos y dije, estate quieta, por favor. Ahora mía, hay que ver cómo es el amor, el bebé a quien lo toma, caminando a paloma. Pobre tonto, que no charla tan, que fui paloma, por querer ser Gabila. Ahora mía, hay que ver cómo es el amor, el bebé a quien lo toma, caminando a paloma. Pobre tonto, que no charla tan, que fui paloma, por querer ser Gabila. Ahora mía, hay que ver cómo es el amor, el bebé a quien lo toma, caminando a paloma. Gracias.